Primero, desbloquear la capa. Tiene una capa que se llama fondo, que está bloqueada según esto. Le haces doble clic y le dices sí, nueva capa. Segundo, duplicar la capa, botón derecho, no lo he subido, botón derecho, sobre el nombre, OK. Bueno, herramienta mover. Si la coges, no mueve. Como la otra capa es igual y está por debajo, se ve. Donde está para esa, se ve la otra. Si la quieres poner otra vez en el centro, Photoshop te ayuda, te lo deja en su sitio. Seleccionar un rectángulo. Pulsa y arrastra. ¿Vale? Ya veremos si sirve o no sirve. Puedes seleccionar un marco elíptico. Ya veremos para qué va sirviendo. Esta sí que es buena. Reminta, lazo. Hace una selección libre, ¿vale? Pero hay que tener mucho pulso para seleccionar cualquier cosa con el lazo libre. Muchísimo. Entonces tienes aquí lazo poligonal. A ver si puedo seleccionar los pimientos. ¿Ves? Y le vas dando. Cada vez que le das, te hace una línea recta. Que tampoco es muy chulo. Pero bueno, está ahí. Hala, ya me he cansado. Y cuando termino le hago doble clic. Pin, pin. No, desaparece. No, desaparece porque le he dado dos veces. Uno, dos, tres. Y cuando llego aquí me sale un circulito. ¿Lo ves? Le doy una vez. Y ya selecciona eso. Pero ahora te vas a quedar flipando. Lazo magnético. El lazo magnético es más chulo. Porque detecta las diferencias de color. Y se pega el solo a lo que quieres seleccionar. Cuando quieras cambiar de dirección. Haces clic. Y el solo te va creando los puntos de... De salto. Así con una curvita. El diferencia que hay blanco, rojo. Pues me quedo ahí. Me pego la figura. Me pego, me pego. Me pego. Aquí por arriba. Y ahí ya le cuesta un poquito más. Pero... Yo ya que estoy voy a terminar. Ya que estamos. La puntita. Y ahí le cuesta un montón. Ahí le cuesta. Pero aquí ve. Y... 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 Ahí que está más oscuro le cuesta. Pero bueno. A ver si hacer una foto contra un fondo blanco. La figura que sea es muy fácil. Más o menos. Varita. La varita la vimos allá. Varita mágica. Voy a seleccionar el pimiento. Le doy. ¿Qué pasa? Que tiene muy poca tolerancia. Voy a poner 30. A ver. Si coge todo el verde. Bien. Aquí eso salía. Muy mal. Y ahora viene lo más importante. Lo que te dije ayer. Siempre tienes que tener una mano en el teclado y otra en el ratón. Porque por ejemplo. Esta herramienta. Para añadir a la selección. Pulsas la tecla mayúscula y sale un más. Eso quiere decir que cada vez que le vayas dando. Se van a ir añadiendo. Cosas a la selección. Ahí se quedan puntillos ahí. Que serán más oscuritos o más claritos. Pero no importa. Porque yo los voy añadiendo. Pin, pan, pin, pan, pin, pan. Y aquí se me ha salido. Entonces lo que voy a hacer es darle a Alt. La tecla lo que hace es quitar de la selección. Me sale un menos. Le doy aquí y se pasa. Y si le doy a más. Se pasa. Voy a cambiar la tolerancia. Voy a poner 10. A ver. Le doy a Alt. Que es quitar de la selección. Lo dejo pulsado y le doy. Na, 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 na. Voy a añadir esto. Y eso ya usaría otra herramienta para seleccionar mejor. Y ahora imagínate que quiero moverlo. Le doy aquí a mover. Y eso lo mueve. El pimiento. Tío, porque no quiero que se vea. Que quiero dejar el web donde estaba, loco. Y pim, pim. Dile que el próximo día. Hola, mamá. Te quiero, mamá. Dile que el próximo día, vídeo. El próximo día, vídeo. Queda con ella. A ver. Varita mágica. Selección rápida. ¿Esto qué es? Mire. Ahí está. Se me va agregando la selección conforme le voy dando. Voy a darle A. Y si quiero quitar la selección, yo lo que hago es darle una vez y se quita. Con una herramienta de selección. Porque no lo he movido exacto. Selección rápida. A ver. Y si lo arrastro. Mira, ojo, qué chulo. Mira si lo arrastro, ¿eh? Me va cogiendo cosas. Onda, onda. Bueno. Otra más. Esta está muy chula. Recortar. Voy a quitar la selección porque si no... Vamos a ver. Recortar te sirve cuando tienes una foto. Y no la quieres tan grande. Solo quieres una zona. Coge. Arrastra. Suelta. Y le das a intro. Y te la recorta. Todo lo de fuera ya no está. Menos más que tenemos de esa C. Imagínate que yo solo quiero el plato. Plato, plato. Plato. Mira, es que al darle a recortar salen estos tiradores aquí. Y tengo que tirar aquí. Hasta ahí quiero. Le doy a intro y ya se me queda esa nada más. Más, más. Herramienta cuenta gota. A ti la verdad es que por ahora no. Eso sirve para coger un color. Por ejemplo, si quieres coger el color rojo este, le das aquí. Y el color rojo se pone aquí. Para cuando quieras pintar. Si quieres coger verde le das aquí. Y te hace una media de los colores. Rojo, blanco, verde. Y te lo pone aquí. Para cuando quieras pintar. Estas son para corregir fotos. Aquí es que la foto está perfecta. No hace falta ninguna. Eso cuando tengamos una cara. Pincel. Pincel. Es un pincel. Tengo esto en verde. Lo tengo muy pequeño. Porque lo tengo en dos nada más. Le pone en 91. Yo le doy aquí. Y me pinta en verde. Pero eso a ti no... Uy, lo que me ha salido. Sin querer, ¿eh? Tengo un lápiz. Para pintar con el lápiz. Pero eso ahora mismo no... A lo mejor más adelante. Sustitución de color. ¿Esto qué es? Yo no sé lo que es esto. Miren lo que hace. Ay, qué chulo. Lo pone más clarito, ¿viste? Lo que hace es coger el color que tú tienes seleccionado. Y lo pinta, pero no pierde la textura. Entonces te lo deja más clarito. A ver. Lo pone a hacer ahí en plan... ¿Qué más? Pincel mezclador. Ni idea. A ver. Sí, mezclarlo, pero no... No le veo yo como un difuminador, ¿no? Te mezclas, coge verde, te lo llevas rojo y te mezclas rojo con el verde. Aquí sí que te vas a quedar flipando. Tampón de clonar. Tampón de clonar. Voy a ponerle un pelín más grande y atención, ¿eh? Tú imagínate que quiere otro pimiento a la derecha. Te coge el dedo. Le da mayúsculas, le dice, mira, quiero coger de aquí. Y luego suelta. Ah, que es alt. Perdón, que no es mayúscula, que es alt. Alt y aquí. Y ahora suelto alt y ahora pinto aquí. Y se me va pintando lo que coja aquí, en esta crucecita de la izquierda. Se va pintando aquí a la derecha. Entonces lo que hago es... Repetir. Se puede hacer mucho mejor, pero... A ver, vamos a clonar esto. Un poquito más pequeño. Vamos a clonar esto. Voy a dar aquí, alt. Y le doy aquí. Y pinto aquí. Más o menos. No me ha coincidido en la línea esta, pero bueno. Con práctica, eso ya con práctica. Tampón de motivo, ¿esto qué es? Ah, sí. Aquí tienes motivo. Tú puedes definir los tuyos propios. Y lo rellena con eso, que pinte. Pues tampoco es... Pincel de historia, eso nada. ¿Borrador? Borrador, borrador y yo. Lo malo es que lo está borrando todo. Lo veo, ¿no? O borra todo. Ala, borra, borra. Satino... Degradado. Tampoco creo yo que te sirva, pero... Tienes aquí dos colores, verde y blanco. Pulsa, arrastra y te rellena. ¿Vale? Se pasa un fondito, está chulo. Vamos a poner circular. ¿Esto qué es? Desenfocar. Un poquito más grande. Esto es para desenfocar manualmente. Pulsa, arrastra. Cuanto más lo deje pulsa, mejor. Pero espérate. La voy a deshacer. Tiene aquí la intensidad. 100%. Pues supongo que lo desenfocará un montón. Pues yo no lo veo tan desenfocado. A ver. Pues yo prefiero hacer seleccionando, ¿eh? Pero bueno. Esto para una cosa rápida. Para una cosa rápida. Así que una cosa que tenga hacia lo lejos. Enfocar lo contrario. Y dedo. ¿Qué hace dedo, eh? Dedo. Mueve los puntos. ¿Me está moviendo ahí? ¿Esto qué es? Esto te va a encantar. Sobre exponer. Lo pone más clarito. ¿Vale? Si quieres algo más claro, lo puedes pintar con sobre exponer y te lo pone más clarito. Y sube exponer. Espérate, vamos a oscurecer esta parte. ¿Y yo? Mira ahí, mira. Hasta le está poniendo ahí abajo como una sombra, ¿eh? No pasa si no tienes al 50%. Esponja, Bob. ¿Qué hace la esponja? Es que como está yo ya todo tan raro, ya no sabemos ni lo que estamos haciendo. Mejor tirar esa alabanza o recoge una nueva. Espérate. Mira la esponja no... Ah, mira. A lo oscurecido. Sí, le han puesto a cinco locos. ¿Cómo se le chupara el color? Esta a ti no te vale. La pluma es para dibujar figuras. Por ahora tú no vas a dibujar figuras. Más adelante. Texto. Selección de trazado. Nada, esto tampoco lo vas a hacer tú. Y forma es que tampoco... Rectángulo, muy bien. Mano, mover. Para mover. Para mover un poco. Para mover. Y el zoom. Más. Más. Si pulsa Alt, menos. Te aleja. Y si lo suelta, te acerca. Bueno, un repasito. Y ahora aquí vamos a...